Buenas tardes, soy Juanma, como ya sabéis, del equipo Public4U y lo que vamos a hacer hoy es un pequeño tutorial de cómo solicitamos un retiro y enseñaros que ya en nuestro equipo hay gente que está pidiendo retiros de manera mensual. Lo primero que haríamos es, aquí ya estamos logueados, nos vendríamos al apartado de mi negocio, comisiones, y aquí vemos las comisiones a día 2 de junio que esta cuenta ha recibido este mes, después de que haya salido el PA y todo. Entonces, ahora lo único que vamos a hacer es muy sencillo, solicitamos retiro, aceptamos, ponemos aquí cuánto, si no nos hemos fijado lo vemos otra vez, 126 con 56, por nada, 126. ¿Vale? Vemos aquí, 126, sabemos que esta va a ser la comisión, ¿vale? del 18% y esto es lo que nos vamos a recibir, que son 100 euros con 80. Pues nada, le damos a enviar y ya se ha solicitado el retiro. Bueno, ahora, seguidamente, vamos a hacerlo también con otra cuenta, así que nos salimos de esta, ¿veis? ya se ha quedado aquí el saldo, ya tenemos esta, aquí la referencia del pedido que hemos hecho. Nos salimos. Vale, sobre todo hago esto para que veáis que yo, como persona, Juanma es el que hace los vídeos, que ya he puesto varios vídeos de retiros, pero que, pues hay mucha más gente que también está retirada, ¿de acuerdo? Vale, veis que aquí tenemos 137,29, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo, simplemente vamos a pedirlo, nos saldrá en nuestro balance de comisiones, ¿vale? Aquí nos saldrá que hemos hecho el pedido y nada, simplemente, pues el día 6 de junio os vamos a enseñar los dos justificantes del banco como que hemos recibido nuestros traspasos, ¿de acuerdo? Así que, nada, un fuerte abrazo a todos, ya sabéis que nos podéis seguir en nuestro blog de public4u.com, también tenemos un canal YouTube con estos vídeos tutoriales y todo, todo, todo acerca de cualquier producto o servicio de la empresa y también tenemos una fanpage, ¿de acuerdo? Así que, no será por falta de información, queremos que estéis en contacto con nosotros y que cualquier duda no las podáis preguntar e intentaremos solucionarla lo antes posible. Así que, un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos.